¡Hola! Bienvenidos a Say Hello en Spanish. Este es el segundo vídeo sobre el subjuntivo, en el que trataremos los verbos irregulares. Como ya sabes, en los verbos irregulares cambia la raíz en algunos tiempos o personas. Las desinencias pueden ser distintas de su modelo de conjugación o ambas cosas a la vez. Por ejemplo, con el verbo caer, caiga, conducir, conduzca, tener, tenga, decir, diga. Los verbos irregulares presentan mayor dificultad, pero por lo general siguen las mismas irregularidades que en el modo indicativo. Aquí tienes una tabla con algunos verbos irregulares y una tabla con algunos verbos irregulares. Puedes ver las desinencias marcadas en color violeta. Y como decíamos antes, las irregularidades son iguales que en el modo indicativo. Ahora, hablemos de unos verbos que no siguen la regla de formación propia del presente de subjuntivo. Se trata de estos seis verbos que están a continuación. Son los verbos dar, estar, haber, que es un verbo auxiliar, ir, saber y ser. Vamos a ver cómo se conjugan estos verbos en presente de subjuntivo. En los verbos dar e ir no hay grandes cambios, pero tienes que tener en cuenta la acentuación. Bueno, pues, vamos a leer algunas oraciones en presente de subjuntivo con los verbos que acabamos de ver. Con el verbo dar. Mi jefe quiere que te dé este informe. Estar. Es necesario que estéis unidos. Ir. La fiesta se celebrará, vayas o no vayas. Saber. Es mejor que sepas la verdad. Ser. Quiero que seas un buen estudiante. Ahora es tu turno. ¿Qué quiere mi jefe? Escribe el verbo en subjuntivo. Respuestas. Mi jefe quiere que... Yo vaya a por el café. La secretaria sea más responsable. Los accionistas sepan mejorar estos datos. Nosotros estemos en la oficina a las 8. Tú des los informes a julio. La empresa esté por encima de la competencia. Muy bien. No te olvides de buscarnos en Facebook y de suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.